¿Qué hace parte de este Padre? Ok 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 10 Una vez más hermano y Padre, por ser de Jesús, Sánchez, el Señor del Espíritu Santo Quiero compartir con ustedes desde el Evangelio de San Lucas, desde el corazón de Jesús La Palabra de Dios El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén Y encontraron a María, a José y al niño Recostados en el pesebre Después de verlos, encontraron lo que se les había dicho de aquel niño Y cuantos lo oían, quedaban maravillados María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en el corazón Los pastores se volvieron a su campo Alabando y glorificando a Dios Por todo cuanto habían visto y oído Según lo que se les había anunciado Cumplidos los ocho días Circuncidaron al niño Y le pusieron el nombre de Jesús Aquel mismo que había dicho el ángel Antes de que el niño fuera concedido Palabra de Dios Honor y gloria a ti, Señor Jesús Se llenaban de gozo y de alegría De felicidad Y a la misma vez De un entusiasmo diferente Hoy nos regala nuestro Dios Una grande invitación Como nos está planteando nuestro Papa Francisco En la exhortación apostólica Que hay que llenarnos de gozo y de alegría Cuando debemos anunciar el Evangelio Y esa es la primera invitación Como poder nosotros hacer una introspección Una meditación, una reflexión Un análisis nuevo de nuestra vivencia Para poder entonces salir con nuestros pastores Llenos de Dios para comunicarlo a los demás Por lo tanto necesitamos que empezar a preguntarnos Como tu preparas la experiencia ante Dios Como tu estás en tu corazón Como te encuentras en estos momentos Cuáles son tus preocupaciones, tus problemas Tus diferentes retos que tienes Cuáles son tus dudas que tienes Si nosotros analizamos en este primer punto La imagen de los pastores Hermanos, los pastores no eran personas religiosas Como nosotros pensamos Era gente que trabajaba continuamente Desde la mañana hasta la noche Cuidando a los diferentes animalitos que ellos tenían Desde los chivos de cerros o borregos O lo que ellos tenían en aquel entonces Que también usaban diferentes expresiones Para cuidar sus alimentos Para tener atentos a poder entonces Producir aquellas cosas que necesitaba su ser Corporal para seguir sobreviviendo o viviendo Es un buen momento para preguntarnos ¿Qué tipo de religiosidad tengo yo en este momento? ¿Cuáles son mis intenciones que tengo Para poder yo profundizar en el misterio de la salvación Que me van a dar a mí a poder comprender mejor El camino que me regresa el Padre? ¿Qué tipo de camino andas buscando? ¿Qué tipo de lugares estás promoviendo? ¿Qué tipo de situaciones estás en estos momentos? Experimentando Que no te dejan acercarte más y más a Dios Con entusiasmo, con alegría, con gozo Y es aquí en donde viene la primera reflexión ¿En dónde estás viviendo en este momento? ¿Y cómo estás viviendo? ¿Con qué tipo de ideas y con qué tipo de manifestaciones? En un segundo momento yo nos voy a regalar Que es bueno que dejemos que otro llegue Que experimente lo que nosotros tenemos María y San José comparten con estos muchachos O con estos hombres La alegría de tener a su hijo Jesucristo está recién nacido Es una persona voluble Sensible Que yo me imagino que lloraba Que tenía necesidad de comer Que tenía que necesitar del cariño La atención, del cuidado De que lo abrazaran Porque también se cansaba De estar acostado Y entonces nos van a revelar En este Evangelio San Lucas En el capítulo 2, versículo 16 al 21 Una grande bendición María comparte con los pastores la alegría ¿Cómo poder nosotros compartir con nosotros Que nos visitan estas bendiciones? Hay momentos determinados por el estilo de vida Por las leyes Por los modos concretos De ahorita cómo administrar Nuestras realidades sociales Políticas, económicas Y aún intelectuales Nosotros tenemos muchísimas normas Más que probablemente las normas Que había en el Antiguo Testamento Aparte de decir Mandamiento, las 613 normas Que tenía el pueblo de Israel Ahorita nosotros tenemos normas Para todo tipo Y entonces imagínense ustedes Los pastores sucios Que olían mal Sin embargo dejó María y San José Que se acercaran a su hijo Que no vieran, que lo contemplaran Y probablemente hasta lo tocaran Y no tuvieron tantos perjuicios Ante esos hombres Que trabajaban de noche y de día Cuidando sus animalitos La alegría de compartir con el otro Lo que tienes Es una grande bendición Hoy nos regala el Evangelio Nuestrado Madre de la Iglesia nos dice Cómo puedes compartir con el otro Lo que tú tienes Cómo puedes llegar al otro De alegría Con tus dones, talentos, cualidades Gracias Tus bendiciones Cómo puedes decirle al otro Que es parte de ti Y la tercera cosa bellísima Es esta María cuando experimenta La cercanía de otras personas Aparte de aquella pareja Probablemente o aquel hombre Que les permitió Tener a su hijo en el pesebre Pues vinieron otras personas María contemplaba Dice todas las cosas Las contemplaba en su corazón Cómo ponerle a nuestro Señor De corazón a corazón Que nos haga una transfusión De un corazón más sencillo Más humilde Más transparencia Y más macedumbre Que hubiera en nuestro interior En nuestra inteligencia Cómo poder contemplarlo a él Y poderle decir Señor necesito la paz La alegría El gozo La fortaleza La humildad Cómo poder estar en ese diálogo amoroso En este año nuevo Para poderle decir al mundo Con los brazos abiertos Señor ayúdame a contemplar En este nuevo año Tu felicidad Que me la pones en tus manos Y entonces Y en tus manos Me la pones en tu hijo Jesús Esas son tus manos Esos son tus pies Ese es tu cuerpo Ese es tu inteligencia Es decir Allí está en la cabeza de Jesús La inteligencia de Dios Cómo poder nosotros abrirnos Como María se abre Para que otra gente goce Las maravillas de Dios Y aquí es donde viene Para nosotros Como la primera conclusión Cómo entender Que el nombre que tiene Nuestro Señor Es el mismo nombre Que el ángel Gabriel Le dice A María y a San José Su nombre Se llamará Jesús Que quiere decir El Salvador Cómo poder nosotros A las otras personas Ayudarlas a salvar Y aquí es donde viene La primera pregunta interior Cada vez más A mayor profundidad No solamente Cómo te preparas Tú a vivir el día Con qué tipo de actitudes Comportamientos Con qué tipo de acciones Con qué tipo de dinámicas Usas tú para vivir Tu día en alegramente No Cómo poder usar tus dones Para que ayudes A otra gente a salvarse Así como ayuda María A la humanidad Que le entrega a su hijo O como Jesús Se ofrece Por ti y por mí Para poder nosotros Tener vida Y tenerle la abundancia Cómo ayudarle A nuestros hijos Desde recién nacidos Que son signo Y medio de unión Para los hombres Y para Dios Y que ellos son Como el puente De una mejor conexión Así como ahorita Nosotros tenemos El Wi-Fi Para podernos conectar Con el satélite Jesucristo Ese nuevo Wi-Fi Que va a tomar Al Padre Y la humanidad Y donde va a pasar La nueva información Para que tú te conectes Con el Padre En su Hijo María nuestra Madre Hace esta bendición Conectarnos con Dios Padre En el Hijo Que se nos viene a donar Por la acción del amor La segunda conclusión Es preguntarte Cómo renovar tu corazón Y que no se quede Con resentimientos Con odios Con experiencias negativas A pesar de lo que te hayan hecho O hayas experimentado En el año pasado En el año pasado Este es un nuevo año Cómo tener un corazón Renovado Y transformado Para tener vida En tus manos está Que tú hagas esa Disponibilidad Para que de corazón a corazón Por la indecisión De la Virgen María Nuestro Señor Jesús Te haga una transcusión nueva Te quita ese corazón De piedra Y te dé un corazón Como el de Él Y aquí eso me viene A la tercera conclusión Un corazón Misericordioso Unite Abierto A practicar Y a promover Las virtudes La unión La comunión La fraternidad La paz La alegría Que la sabiduría del Evangelio Te ayuda a descubrir A ti y a mí Una nueva apertura Ante la gracia Que en su Hijo Jesús Nos la da Nuestro Dios Y que como niño Hay que pedir Por nuestros hijos Recién nacidos Por aquellos que no han nacido Y por aquellas personas Que no han deseado Que sus hijos nazcan Pero que de manera especial Aquellos que ya están Entre nosotros Seguirlos encomendando Al Padre En Cristo Por el amor Que Dios bendiga su corazón En este año nuevo Y los llene de aquellos dones Y gracias El Espíritu Santo Quédense con Dios Y feliz año nuevo